5, 4, 3, 2, 1, acción Vivimos en una época en la que los medios audiovisuales se han convertido en una de las herramientas más importantes e influyentes para la comprensión de la realidad que nos rodea. Su influencia es cada vez más grande y el interés que despiertan aumenta continuamente. Por esto es necesario impulsar proyectos que ayuden a diversos grupos poblacionales a fortalecer su capacidad de expresión, desarrollando las habilidades necesarias para elaborar nuevos contenidos, concienciándolos de su papel activo en la sociedad y mostrando las inmensas posibilidades de comunicar sus opiniones, sensaciones y su visión del mundo. Combometraje es una experiencia en realización audiovisual dirigida a estudiantes de educación básica secundaria en las jornadas complementarias de instituciones educativas públicas de la ciudad de Armenia. En el año 2013 se involucraron 120 jóvenes seleccionados, entre los grados VI y XI de las instituciones educativas Gustavo Matamoros da Costa, Instituto Técnico Industrial ITI y República de Francia. Combometraje El artículo tenía como finalidad un cortometraje original, que cada uno de los grupos concibió, escribió y produjo. De esta manera se desplegó una estrategia modular, en la cual, a través de 44 talleres por institución educativa, los jóvenes participantes se familiarizaron con conceptos y herramientas relacionadas con lenguaje audiovisual, patrimonio, guión, actuación, fotografía, sonido, entrando además en contacto con componentes técnicos. Policama Aprendí sobre los planos, diferentes tipos de planos. Primer plano, plano medio. El que más me gusta a mí personalmente es el plano de detalle. Aprendí muchas cosas sobre cómo hacer una producción. Una producción grande. Acción. De conocimiento aprendí los planos, qué planos hay, cómo se maneja una cámara, la fotografía. Aprendí lo del sonido, que fue algo muy chévere. Para mí esto ha sido una oportunidad súper increíble porque yo siempre me he interesado por el cine desde chiquita y siempre he querido ser directora de cine. Y este proyecto me dio la oportunidad. Seis historias de ficción, seis cortometrajes escritos, producidos y actuados por ellos mismos que exploraron los géneros de la comedia, el drama y el suspenso. En ellos se manifiesta el trabajo y el compromiso de los jóvenes de la ciudad, revelando no solo su talento, sino la conveniencia de llegar cada vez más a la población, con procesos innovadores que dinamicen la cultura y sus inmensas posibilidades. ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 1, acción Let's go Hola Juan, te gustaría mirar mis pies 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 ¡Acción! 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 ¡AWAY! ¡Ayan! ¡Acción! ¡Acción! ¡Arobi! ¡A生 gettinando las adventures! ¡esen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La jornada de grabación fue muy chévere y pues aprendimos mucho con ellos ya que pusimos en práctica todo lo que habíamos aprendido en todos los módulos. Aunque es duro porque es todo un día donde se tienen que hacer muchas tomas, por ejemplo a mí se me fue ese día mucho la voz. Todo fue hecho por nosotros, la cámara, nosotros grabamos, coimos el sonido, construimos el guión, se vio todo el fruto de lo que nos enseñaron los talleristas. Yo cumplí el papel de camarógrafo y me fue muy bien porque hice bien las tomas, porque manejé bien la cámara y me adapté bien. Considero que nos fue muy bien, pues me gustó mucho, aprendí muchas cosas nuevas, por lo menos yo hice, pues hice parte del sonido y pues me gustó. Para estos jóvenes haber participado en combometraje fue una experiencia nueva, enriquecedora, distinta, que despertó en ellos un gusto y un conocimiento más profundo de los medios audiovisuales. Les permitió incrementar su capacidad de reflexión y confiar aún más en su potencial creador, puntos de partida para expresar al mundo de una manera nueva sus opiniones, experiencias y vivencias cotidianas. Hacer algo nuevo, algo innovador y fue algo chévere porque fue algo extra clase, salir de la monotonía, de todos los días estar en el colegio, hacer lo mismo, tareas, trabajos, fue algo chévere. Nos podemos expresar, podemos hacer muchas cosas entre todos los compañeros. Uno aprovecha porque es primer vez la película que uno hizo y es algo que uno va a recordar muchos años, que es la primer película. Comparte con los amigos, se ríe, también trabaja. Aprende uno muchas cosas muy divertidas para uno cuando sea más grande, cuando tenga una carrera, saber más, entender más. Ha incrementado mi capacidad para interactuar con los compañeros, ya que antes no tenía muy buena relación con ellos y en esto he aprendido que puedo compartir con ellos y trabajar en equipo es chévere. O sea, todo en este proceso me ha dejado grandes conocimientos y todo. Ha sido una gran oportunidad esto y ahorita en mi vida creo que esto es lo mío y seguiré para adelante. Siempre que hayan oportunidades como estas, ya sé que no las puedes aprovechar. Aprenderé cosas nuevas como las que aprendí en este proyecto de combometraje. Uno en estos colegios y además en cualquier colegio puede encontrar talentos. Solo es que uno llegue y les dé la oportunidad y de ahí sale toda persona que puede ser talentosa. Con procesos como combometraje se puede tener un contacto más cercano con poblaciones poco impactadas. En este caso, las inquietudes de los jóvenes se canalizaron a través de la labor audiovisual, contribuyendo a la construcción de comunidades participativas y sujetos responsables, unidos por metas colectivas e intereses comunes. Música ¡Gracias! Este proyecto de Convometraje le ha dado precisamente esa oportunidad para que ellos estén ocupados y estén utilizando su tiempo en cosas muy positivas para ellos, para la comunidad y para la institución. A mí me pareció muy llamativo, me pareció muy interesante porque es primera vez que yo veo un proyecto de este tipo. Yo he visto proyectos de otros tipos en otros colegios, pero así audiovisual y donde ellos actúan y donde ellos mismos manejan cámaras y donde ellos trabajan sonido y donde ellos son directores, jamás lo había visto. Realmente es muy importante que los chicos aprendan todo el tema visual porque les abre un campo muy grande, no solamente para cine y video, sino en el arte como tal. Es muy importante porque les abre un canal para transmitir a la sociedad su realidad. Yo los considero muy importantes porque ayudan a desarrollar una cantidad de facetas humanas y de pronto intelectuales en los estudiantes que de por sí la escuela, por el tipo de educación que brinda, no les puede descubrir ni les puede desarrollar de manera adecuada. Entonces realmente esto es un complemento muy importante para la formación de ellos. Para mí este tipo de proyectos son fundamentales en instituciones educativas como esta porque permiten a los jóvenes tener en el tiempo libre una actividad que puedan ellos usar constructivamente, que les permita también desarrollar otro tipo de conocimiento al que normalmente los colegios apoyan. Vivimos la oportunidad de hacer un proceso colectivo, creativo, en la cual todos aportaron desde su experiencia, desde su vivencia, desde su misma formación intelectual. Y la verdad sí motivados los muchachos, contentos con todo lo que ha aportado este proyecto para ellos y para la misma institución. Estos proyectos se me hacen muy importantes porque le dan la oportunidad de conocer nuevos campos de acción, nuevos campos artísticos, nuevos campos culturales. A niños que de otra manera de pronto va a ser difícil que los tengan, que tengan ese tipo de oportunidades. La verdad es que logran centrarlos a ellos y enamorarlos del trabajo. Haber logrado sostenerlos durante todo el semestre en esta clase de actividades que son después de su jornada estudiantil y haber llegado hasta el final es un éxito total. Y los resultados, el trabajo que los estudiantes hicieron, de verdad es maravilloso. Como metraje, fue una experiencia creativa cuyos resultados positivos se dieron gracias a la feliz unión del talento de los jóvenes participantes. La comprometida colaboración de coordinadores, maestros y rectores en cada una de las instituciones educativas. Y el decidido apoyo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Armenia. Una muestra más que la suma de voluntades podría ser una mejor ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!